R de Éxito, episodio 704. El foco siempre, siempre es a dónde quieres llegar. Bienvenidos a Receta del Éxito. Entrevistas inspiradoras a los más exitosos emprendedores los 7 días. Y con ustedes su anfitrión, Alex Dalí Rizzo. El chispiao, ¿vale? Amigas y amigos, bienvenidos una vez más a Receta del Éxito. Y mi gente de Éxito, si quieres generar dinero constantemente, tienes que tener un funnel o embudo de ventas que realmente venda. Únete al reto del fundador de ClickFunnels, Russell Brunson. One Funnel Away. Donde aprenderás a crear e implementar tu funnel o embudo de ventas desde cero en solo 30 días. Para crear el funnel que multiplicará tus ingresos este año, regístrate ya en recetadeléxito.com diagonal reto. Nuevamente, recetadeléxito.com diagonal reto. Muy contento porque estoy con Jalim Zakia desde Miami, Florida. Jalim, ¿listo para la parrilla? Aquí estamos listos. Ya tengo el plato esperando. ¡Qué bueno! Jalim Zakia es especializado en la asesoría y desarrollo de emprendimientos a partir de potenciar y empoderar a otros emprendedores. Directoro ejecutivo experimentado en la industria de internet, actualmente enfocado en empoderar a emprendedores y startups, ofreciendo sus habilidades sólidas en el desarrollo de negocios, ayuda a inmigrantes, tinos a emprender. ¡Wow! Jalim, hermano, bienvenido a Receta del Éxito. Amplió un poquito esa presentación si quedó algo por fuera y compártenos una primicia, algo que la mayoría de la gente no sepa de ti, del ser humano. Queremos conocerte un poquito más hoy. Justo ahora, antes de empezar el podcast, acabo de terminar la inauguración con cuatro personas de un programa que se llama Woman Power, que es de un impulso a mujeres en el mundo para que a través de 15 minutos de ejercicios puedan crear un cambio en sus vidas. Eso no lo saben, sino esas mujeres y ahora ustedes. ¡Qué bien! Oye, gracias mil. Y cosas que se hacen y que hacen las mujeres y que se hacen para las mujeres, me encantan porque ese ser es espectacular en todos los aspectos. Yo diría que es el sexo fuerte, hermano. El sexo fuerte es la mujer. Yo estoy alineado contigo. ¿Y sabes quiénes me lo pelean más? Las mujeres. Me dicen, bueno, yo no estoy de acuerdo. Ah, bueno. Ok. Ahora, Jalim, retrocediendo un poquito en el tiempo, si tuvieras que decir cuál era tu plato favorito de niños que siempre pedías en casa, ¿cuál era? Una comida árabe y nunca supe en esa época que era árabe, que era kafta con papas fritas y ensalada. Sabroso. A mí me encanta la comida árabe. Es de mis favoritas y tengo tiempo que no lo hago, así que voy a ponerla ahí en mi lista. Seguramente en los próximos días lo voy a hacer, hermano. Pide eso. Sin lugar a dudas. Ahora, Jalim, entrando aquí en tus neuronas, ¿verdad? De emprendedor, en el día a día, en la jornada que has tenido de tus emprendimientos. Si tuvieras que sacar una ficha y decir, mira, Alex, mi mayor fortaleza como emprendedor en esta época, en esta era, es esta. ¿Cuál sería? La certeza. Todo es posible. Todo se puede realizar. En efecto, todo lo que pongas en tu mente, mi gente, de éxito. Las cosas en las que te enfoques, hacia allá va la energía, eso crece. Así que escoge conscientemente dónde vas a poner tus pensamientos y tu enfoque, así como nos comenta Jalim en el día de hoy. Ahora, háblanos un poquito, Jalim, de tu modelo de negocio. ¿En qué consiste exactamente? ¿A quién ayudas? ¿Quién es tu avatar, tu cliente perfecto? ¿Y cómo generas ingresos hoy? Show me the money, como la película. Hace un mes, exactamente, yo decidí renunciar a mi empleo como director operativo aquí en Estados Unidos de tres empresas que manejo desde que llegué acá. Y estaba trabajando todo esto que hoy mencionas como un side hustle, como un deseo que yo quería crear esto. Ya yo tengo dos años haciendo talleres, programas de impulso para latinos y uno que se llama Latinos exitosos, por ejemplo. Que lo hice, lo desarrollé justamente mientras tenía el COVID y estaba resguardándome en mi oficina para que nadie se le pegara aquí en casa. El modelo hoy, que es diferente al de hace un mes para atrás, fue decidir que ya hoy voy a estar enfocado en dos grupos de personas. El primero, las personas que en este momento no tienen la disponibilidad o la manera de crear una relación uno a uno conmigo porque no tienen tiempo o porque no tienen el dinero, quieren un cambio. Entonces los talleres, los programas permiten que a través de un grupo masivo de personas puedan crear los conceptos básicos. Porque eso que tú mencionas con mucha agilidad, Alex, que yo tan solo dije certeza de que todo es posible, que yo me eché 35 años en mi vida creyendo lo contrario. Y es por eso como mi bandera en este momento, porque ser lo que me frenó mi vida es el no creer en que todo era posible. Necesitan aprender, abrirte, crear. Los dos clientes en este momento ideales, el grupo de personas que quieren participar en talleres y quieren cambios en este momento, no ven posibilidades económicas o de tiempo. Y el otro grupo son las personas que ya tienen emprendimientos que están generando ingresos, pero están estancados y no saben cómo llegar al próximo nivel. Entonces lo que se hace es un trabajo de desarrollo, de creación y participación para determinar qué es lo que está viviendo ese negocio en particular, por qué está frenado, que típicamente tiene que ver con el fundador, con el emprendedor, con el creador del negocio como persona. Algo en su vida lo está frenando y él cree que es el negocio. Y una vez que se determina que es como destapar una tubería, todo empieza a fluir de manera increíble. Se dan cuenta que el negocio no estaba fallando, sino estuvo fallando la forma en que está viendo el negocio o lo que está viendo en la vida. O típicamente alguien se está divorciando, está sufriendo y te dicen no entiendo por qué mi negocio va mal. Es que nadie sabe el momento que estás viviendo y tengo experiencia gigantesca sobre eso. Entonces, una vez que tú apoyas en esa parte personal, típicamente todo fluye muchísimo, muchísimo mejor y empieza a ver cuál es el verdadero estancamiento del negocio. Y luego de ahí en adelante ya es una historia que todos conocen. Claro. Ahora, Halim, tenemos varios momentos, ¿verdad? Néstor, el emprendimiento, el momento en que tú creas ideas y tenemos una fábrica gigante de ideas con muchísimas, pero no todas las aterrizamos ni todas las desarrollamos. En este caso, tú dijiste, bueno, sabes que voy a dedicarme a esto. ¿Tú recuerdas el momento, si hay una serie de momentos o un sitio en particular en que esto se te haya ocurrido, pero que le hayas dicho sí, voy a dedicarme a esto, voy a empezar a crear este negocio aparte, paralelo a mi actividad laboral? ¿Tú recuerdas ese momento de decisiones? ¿Cómo fue? Cuéntanos esa historia para vivirla contigo. Cuando yo emigré, soy venezolano, con muchísimas personas en Venezuela, proyectos en los negocios que yo tenía. Yo creé muchísimas, muchísimas relaciones y cuando llego aquí a Estados Unidos me doy cuenta que muchísimas de esas personas estaban fuera en el mundo como tú, yo como yo, que sabemos cuántas, cuántas las personas que conocemos quedan aún en nuestro país. Y veía que me escribían y me escribían pidiendo apoyo y yo ya he llegado a un punto que no tenía tiempo y me dijeron, Halim, escúchame, necesito que formalmente me digas cuánto me vas a cobrar, porque necesito que me dediques tiempo, no solamente que me lo hagas de favor, porque necesito tiempo. En ese segundo me llegó a la mente cuántas horas de mi día yo dedicaba en ese momento del 2015, 2016, 2017, un momento muy boom de salida de venezolanos del país que ocupaban de verdad horas y horas de mi día que no me permitían ni ser efectivo en mi trabajo, ni me permitían estar en casa descansando, ni me permitían compartir con mi familia. Entonces yo odiaba el coach, odiaba el coaching, odiaba lo que representaba, porque lo habían dañado en las redes, en el mundo. Y me di cuenta que yo fui pujado al espacio de coaching y me di cuenta que en toda mi vida mi foco en todos los negocios, en todas las empresas donde yo he trabajado. Yo he sido un gerente que desarrolla gerentes, que desarrolla personas, que se dedica a que las personas como capital humano puedan desarrollar las empresas más que el producto como tal. Y como que todo se unió y dije, creo que esto es lo que yo deseo hacer. Y cuando empecé los programas, los cursos, empecé yo mismo a consumir lo que hoy estoy vendiendo. Dije, wow, conseguí mi propósito, Alex. Ahora, Halim, tú sabes, hay otro momento, momento clave, verdad, del emprendimiento, que son los momentos que nos trae la montaña rusa. La verdad es como los latidos del corazón, sube, baja, hay cosas que no funcionan, intentos fallidos. ¿Cuál ha sido el momento más difícil para ti como emprendedor? Algo que te haya sentido, que te haya dolido. ¿Por qué dolió y cuál fue la mayor lección que te quedó? Tengo dos grandes. Una, vine aquí a esta unión e invertí todo mi dinero en un proyecto donde estaba haciendo muchísimo dinero. Y cuando las cosas estuvieron mal, el emprendimiento hizo que perdiera todo mi dinero completamente. Me dolió, primero porque económicamente acabó con mis ahorros, pero me dolió más porque me sentí avergonzado, me sentí estúpido, me sentí ignorante. Y luego la mayor lección que de hecho me dije, qué barato salió, acabó con todas mis reservas. Sé que en el futuro voy a tener muchísimas más reservas que en ese momento, así que fue lo más barato de darme cuenta que no está bien meterme en un negocio que está de moda por el simple hecho que esté de moda y sea rentable. Porque cuando no es algo que está asociado a tu propósito, en las malas es cuando tú realmente vas a sufrir. Malas es cuando realmente tu ignorancia, tu incomodidad, tu no propósito, no conexión con ese negocio va a hacer que no tengas ni herramientas, ni capacidad, ni intención de resolverlo. Entonces, de ahora en adelante solamente me enfoco en lo que sé o que yo me asocié con personas como tú que eres experto en tu área y juntos tu experticia con la mía puede hacer que el resultado de ese proyecto llegue a su extremo. Esa fue para mí la máxima lección de mi vida. ¿El momento más sabroso? Lo asocio a mi vida. Cimiento de mis dos hijos y cuando estaban los dos en la cama durmiendo que ahora tienen ya 11 meses y 3 años y se abrazaron dormidos. Te lo juro, me suena como más sabroso. ¿Qué sabroso? De verdad que sí. Es lo único que se me ocurre. Ahí está. Ahora Halen, te pregunto, ¿te gusta el picante? Poco. Poco. Ok, voy a ajustar el picantómetro que tengo acá en el estudio, hermano, para que no esté tan fuerte, ¿verdad? Una pimienta allí y tal, porque ahora viene la ronda picosa. Y antes de la ronda picosa, si te gusta lo que has escuchado hasta ahora, haz clic en suscribirte a este podcast y llénate de inspiración los 7 días. Y ahora, gracias a nuestro patrocinante. Mi gente de éxito, si todavía no tienes un embudo de ventas o el que tienes no está generando ganancias, ¿qué estás esperando? Tengo el entrenamiento perfecto para ti. El fundador de ClickFunnels, Russell Brunson, ha preparado un reto increíble. One Funnel Away Challenge. 30 días de entrenamiento enfocado, donde aprenderás a crear estratégicamente funnels y productos que se hagan número uno en ventas, usando tus propios hobbies y la pasión que ya tienes. Entonces, regístrate ya en recetadeléxito.com diagonal reto. Nuevamente, recetadeléxito.com diagonal reto. Halim, usualmente como emprendedores queremos hacerlo todos nosotros mismos para asegurarnos que quede bien hecho, pero sabemos que eso no funciona, hay que empezar a delegar. Ya conocemos una de tus grandes fortalezas. ¿Cuál es tu mayor debilidad? ¿Qué no se te da? La frustración de no poder hacer algo inmediato. ¿Una aplicación o una herramienta en línea que sea de tus favoritas que usas en tu negocio que quieras recomendar a gente de éxito? Apro. ¿Tu siguiente gran paso cuál es? Mi taller presencial. ¿El mejor consejo que has recibido como emprendedor hasta hoy? Fócate en lo que realmente eres bueno. ¿Tu hábito de oro? Márbol sobre todas las cosas. ¿Un libro? ¿Un libro que te haya impactado que quieras recomendar? Código Manifestación de Ramón Sansón. Mi gente de éxito, sé que amas consumir contenido en formato de audio y por eso me uní a Audible o Audible. Así que si aún no lo has hecho, puedes tener el primer audiolibro de tu preferencia totalmente gratis. Solo visita recetadeléxito.com diagonal audiolibro y tendrás tu primer audiolibro gratis. recetadeléxito.com diagonal audiolibro. Halim, hermano, llegamos al plato fuerte de esta comelona. Esta es tu receta del éxito. Es lo que todo el mundo quiere saber cuando estás en tus sesiones de coach y a todos estos emprendedores que enseñas. Dice así, fíjate. Somos el producto de todo lo que hemos hecho bien, de todo lo que no hemos hecho tan bien, las cosas que se nos han olvidado. Producto también de las cosas que hemos leído, libros, estas conversaciones. Y también quiero que te pongas en los zapatos de una de estas personas que nos escuchan, de nuestros emprendedores hispanos en alguna parte del mundo, que hoy te escuchan y dicen, wow, esa historia de Halim Zakia es el empujoncito que yo necesitaba para no rendirme, para ahora sí atreverme, para lanzarme. Dice así, fíjate, si se va a todos, Halim, pero te queda la experiencia y el conocimiento que tienes hoy, ¿tú podrías enumerar los pasos claros, específicos y prácticos relevantes en esta era, en este momento? ¿Qué harías en los primeros 30 días si tienes que emprender desde cero hoy? ¿Qué harías en esos 30 días? Definir lo que realmente me gusta, asegurándome de que esté en conciencia de aquello que estoy viviendo. Es decir, si me gusta o no me gusta, si lo hago bien o lo hago mal, sin juzgarme, voy a crear el cambio que necesite, voy a pivotear, como dicen en negocios, voy a girar a la izquierda o girar a la derecha en función de lo que esté viviendo en ese momento. Planificas lo que deseas alcanzar, mas no importa cómo lo vas a alcanzar. Cada vez que tú lograr algo, el foco siempre, siempre es a dónde quieres llegar. Es igual que la metáfora de caminarte sobre fuego. Cuando tú caminas sobre fuego, lo que quieres ver es a dónde quieres llegar. Tú no ves cada carbón en el piso, tú no ves cada carbón rojo tocando tu pie, porque en el momento que tú estás parado en el sufrimiento, en el dolor que podría causarte ese carbón, jamás atravesaría el fuego. Pero si tu foco y tu certeza está en aquello que quieres lograr, es posible que te quemes, pero cuando llegues te vas a dar cuenta que la quemadura ni siquiera la sentiste y solamente fue un recuerdo de que pasaste por ahí y lo lograste. Eso para mí ha sido, después que caminé sobre fuego, eso ha sido mi guía en mi vida, en todos los proyectos, incluso donde he tenido muchísimo miedo por el calor, el fulgor, del carbón, de lo que me viene. Pero me he enfocado en el objetivo y te lo juro, Alex, lo he logrado. Mi gente de éxito, ahí está la receta completa de Jalim Zakia. Pueden retroceder un poquito el audio, también va a estar en las notas del episodio. Jalim, hermano, estoy seguro que mucha gente va a querer continuar esta conversación contigo. ¿Cuál es la mejor forma de entrar en tu ecosistema, de que nuestra audiencia sepa de ti? Y luego una frase que te guste, tu frase de éxito y nos despedimos. Me pueden ver por Instagram, Jalim Zakia. Y antes de darme enfrance el éxito, quiero agradecerte por estar aquí. Es un honor, es un orgullo ver cómo estás tú desarrollando todos estos proyectos, apoyando a tantas personas como nosotros, los latinos en el mundo. Y mi frase es cambiar tu vida. Quiero que cambies tu perspectiva. Tu vida va a cambiar. Que disfruten su vida. Ahí está, mi querido Jalim, hermano, desde aquí de la ciudad de Mickey. No estamos muy lejos, tú estás ahí en Miami. Te envío un abrazo de oso, hermano, con toda la mejor vibra. Que esta no sea la última, será hasta la próxima. Bendiciones para ti, un honor y un orgullo. Gracias, Bill. Gracias a ti, hermano. Gracias a ti, mi gente de éxito. Gracias por acompañarnos hoy. Espero que hayas disfrutado tanto como yo esta conversación con Jalim Zakia en el día de hoy. ¿Verdad? Nuestros hispanos exitosos en alguna parte del mundo. Si historias como estas son las que hacen clic con tu vena de emprendimiento para que no te rindas, para que te llenes de herramientas, para que te llenes de esa emoción que se requiere, de ese calor en las venas para hacer las cosas que quieres realmente y que has estado pensando por tanto tiempo, el momento de tomar acciones aquí y ahora. Haz clic en el botón de suscribirte a este podcast. Si conoces a alguien que estás viendo que necesita esa píldora, esa fuerza extra en sus negocios, en su emprendimiento, pues entonces comparte este podcast con esa persona. Haz la obra del día de hoy, pero sobre todo llénate de inspiración los 7 días. Gente de éxito, hasta mañana. Les habló Alex Dalí Rizzo. El chispiao, ¿vale? Mi gente de éxito, si todavía no tienes un embudo de ventas o el que tienes no está generando ganancias, ¿qué estás esperando? Tengo el entrenamiento perfecto para ti. El fundador de ClickFunnels, Russell Brunson, ha preparado un reto increíble. One Funnel Away Challenge. 30 días de entrenamiento enfocado, donde aprenderás a crear estratégicamente funnels y productos que se hagan número uno en ventas, usando tus propios hobbies y la pasión que ya tienes. Regístrate ya en recetadeléxito.com diagonal reto. Nuevamente, recetadeléxito.com diagonal reto. Mi gente de éxito, ¿estás listo para llevar tu voz y tu mensaje al mundo? Únete a mi próxima clase máster sobre podcasting, donde te enseño cómo crear y lanzar tu podcast, contesto tus preguntas y te llevas un regalo especial. Asegura tu puesto y regístrate en recetadeléxito.com diagonal clase. Nuevamente, recetadeléxito.com diagonal clase.